Cuando le cuente un chiste, ojalá se riera. ¡Bueno, Luis! ¡Buenos días! Así, recién duchado. Así, a tope. Y probando hoy algo nuevo. Eso es un matecito, un matioli, un verde. Un verdecito. Con cáscara de mandarina. Mira, dale, dale. A ver qué te parece. Oye, ¿sabe a mandarina? ¡Qué curioso! Sabe un montón a mandarina y lo has puesto más dulce. ¿A qué hemos venido hoy? A reaccionar a... A una cosa que tenía yo muchas ganas porque me tengo que ir empapando. ¿Cómo es un supermercado en Argentina? ¡Chevistes! Nos metemos en los intrímbolos de un supermercado. Vosotros os habéis metido en los nuestros, ¿eh? Que hemos hecho el de 100 pesos y el de 1000 pesos. Así que vamos a ver qué es lo que se podría comprar ahí. Y por cierto, ¿es el del fondo? Sí, el de allí. Usted no está suscrito, por favor. Vamos a ver cómo se compra primero en el supermercado. Antes de ver el supermercado, ¿cómo se compra? Bueno, en un kiosco. ¿Cómo qué? ¿Cómo se compra? Bueno, ya verás. ¿Compré algo? ¿Buenas? Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Bueno, a mí qué mierda, me importa, voy a fumar igual. Buenas tardes. Anda, toma el culo. Hace una semana que vengo vos pidiéndole turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Ah, bueno, métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. ¡No! ¿Gaseosa? ¿Y sigue fumando? Sí, no tiene palo de los toros, tiene coca, tiene porongol. No, tiene un jugotán. Bueno, ¿de qué salgo? Manzana. ¿Pero por qué? Entonces le doy... ¿Por qué? Durazno. Perfecto, no hay drama. Ahí está. Toallitas. Toallitas, señor. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Ajá. Tiene que llevar. Bueno, a mí no importa tres carajos si hay alguien dispuesto a su casa. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto es? Esto es... 42 pesos, señor. Bueno, ¿no creen en Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pague, entonces. ¡Ah! Bueno, te vas bien a lavar el ojete. Bueno, pero me voy con la bolsa. No importa, te vas con la bolsa y ahora te vas a ir con una patada en el orto que te voy a engajar. Bueno, hasta luego. Hasta luego, tenga buena tarde. Igualmente. No compro nada. Ah, pero no entiendo, pero ¿por qué, eh? Buenas. Hola, buen día. ¿Tiene abierto? Tengo abierto. El orto tiene abierto. Tengo un abs. Tomás, me echame... ¿Qué te ha parecido? Fatal. Me ha parecido fatal. Bueno, ahora en serio, ahora vamos a ver este vídeo de Ben Short, un mexicano muy interesante. Esto va a un perece, va a un perece. Muy interesante. Me quiero empapar. Nosotros siempre que viajamos a otro país, lo primero que hacemos siempre es meternos en un súper. Y cuando vayamos a Argentina lo haremos. En muchos. Todos se la pasan bien, menos yo. Esa es buena, esa es buena. ¿Cómo estás? Qué coincidencia encontrarte aquí en Buenos Aires, en Argentina. Andaba por aquí caminando en el súper y te encontré justo en este pasillo al lado de los quesos. Qué bueno que te encontré. Pues vamos a recorrer el supermercado aquí a ver qué encontramos. ¿Me acompañas? Qué, qué, qué. Qué gusto, sin mascarillas. Llévele a su familia, llévele a su gente. Uh, que se te fue el camión, polenta. Obviamente hemos visto las patitas de jamón cerrado en todas partes, pero Pringles... Jamón cerrado, ¿no? Vamos a llevar a ver qué tal está. Sí, nosotros tenemos. Sí, nosotros tenemos. La primera vez que veo unas abritas sin sal agregada, vamos a llevarlas. Ahí va. Pues te la pelan. ¡Qué ching sal! Mira, mira, a ver, 79 pesos. ¿Qué es esto? Bien, ¿no? No, 79 dólares. Es el divino botón. Esos. Ah, pesos. Me gusta que hay opciones vegetarianas hasta en los súper más pequeños. Esos pequeños, por ejemplo, es... Deja tu like. Los vegetales que son de soya o estas que son medallones de espinaca, son hamburguesas. Y están justo abajo. ¿Qué ricas? Todo esto es lleno de... Deja, de verdad. Miren. ¡Guau! Cachamate, ese no lo hemos probado. Cachamate, Cruz de Malta, la hemos probado. Carau y el limón, ese, ¿no? Tonsatur, son para hacer con las... No, pero Tonsatur mate. Sí, pero para tomar con las... ¿Cómo se llaman? Las pastitas de... Sí, Tonsatur. De grasos, ¿eh? Miren, esta es mi favor. ¡Hala, unión! Cachamate, con un burrito. Mira, aquí venden mermelada de ciruela. ¡Hala, bestia! Vean esto. Son de vidrio. De cristal. Las botellas de Pepsi aquí. ¿Qué rollo? Las de coca, sí son de plástico. Pero estas, de un litro con 25 mililitros, son de... ¡Hala! Aquí no las hay esas. No, de vidrio no. Papita sabor pizza y vamos a llevarlas. ¡Mmm, corruco! ¡Blam! Aquí hay Doritos 3D, que se llaman Megatube Queso. Vamos a llevarlas. ¡Ay, cuantos! Te encantan, ¿eh, Nuri? ¡Amo cantan! Estos perritos están geniales. Son aerodinámicos, pueden avanzar de cualquier manera. Son flexibles, veloces y son bonitos además. Parecen una canastita carro. Están geniales también para la ropa sucia. Deberían de vender estos para la ropa sucia y se la llevas a tu mano. ¡Está fatal! ¡Toma velocidad para que laves! ¡No se crean! ¡No se crean! Estos, la verdad, son pedacitos de pan. Pero vamos a contarlos... Mini tostaditas... ...horteadas. ...horneadas. ¡Uf! Esto hay que pararlo, esto hay que pararlo. ¡Uf! El, el, es el choco arroz, ese está brutal. ¡Ah, ese estaba muy bueno, ese lo probamos! ¡Ese está brutal! Como con tortitas de arroz, ese estaba muy bueno. Mira, un bon... Es que ahí seguro vamos a encontrar muchos más en otras partes. ¡Un bono, bono, bono! Un bono, bono. Un bono, bono. Y este blanco también, ¿eh? Bono, bono, blanco. ¡Milka! ¡Ay, Milka! Este lo probamos en... Este, este, el de mousse, este lo hemos probado. Sí, en los emuladores, que no sabe a... No tiene dulce de leche. Oye, es el más caro, ¿eh? 25 pesos, ¿cuánto nos han cobrado aquí? Aquí hemos pagado un euro... Unos dos euros, sí. Sí, un euro y pico, ¿no? No, un euro y pico, no ha llegado a dos, yo creo, ¿no? Muy caro, ¿eh? Vamos a llevar unos de Milka, que me dijeron que son muy buenos. Unos de Milka, unos de estos dorados, uno de Bonobon, vamos a llevar rápidamente. ¡Milka, no te lleves! Guayomán, guayame. Un de dulce de leche, y aquí hay otro dorado. Y el chocoarros, que me... ¡Ah, Jorjito! Aquí hay alfajor de Oreo, y hay de chocis, vamos a llevar los dos. ¡Refrigeraos o algo! Esos son como helados. Si pasamos los 50 likes, hago un vídeo probando alfajores y otro de papitas. 50.000, nosotros también. 50.000 likes y buscamos todos los tipos de alfajores que podamos y todos los tipos de... A lo loco. ...papitas que podamos. Yuya triunfando en Argentina. Quiero que me acompañes a apreciar lo grande que es la sección de dulce de leche. ¡Guau, flipa! Y todo esto es mermeladas. ¡Mira, tío! Si aquí te dicen que te lances por unas coquitas... Oye, a ver si reconoceis qué supermercado es para irnosotros... Venga. Porque se ve bastante grande. Mejor es tipo carne de fuego. A ver qué es, qué es. Las coquitas son unas galletas, ¿eh? Y no solo Yuya tiene su marca por acá, Maná también tiene sus propias galletas. Mira, hay dinos de diferentes países. Este tiene un pandero ruso. El ruso tiene una matrugia. ¿Español con la cantañera? No me equivoco. Y el francés tiene una torre Eiffel chiquita y una bufandita. También hay portugués, este no trae nada. Hay un nigeriano con un tamborcito, el inglés bebiendo té y el mexicano pues tiene bigotito y un sombrerito. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Hora de aventura! Una de las marcas de papitas más poderosas aquí son Saladix. Hay de muchos tipos de Saladix. También hay muchos tipos de Saladix. Saladix, mándanos para probar. Se llaman crachitos estos de aquí y hay de muchos sabores también. Hay hasta crachitos que son como una copia de los Doritos. Crachitos también. Mándanos, los probamos. Hay unas copias de los Chetos que se llaman palitos de maíz con queso. Y miren, hay macritas y antojitos y los Doritos. Los Doritos. Esta marca de vinos es de Argentina, Australia y Sudáfrica. Se llama Cuatro Continentes y se llama Bravío. Está bastante cool. Y vean cómo arriba viene en el mapita el país del que provienen. La que no encuentro es la de España, que es el cuarto. Pero está cool. Y de este lado todavía hay más dulce de leche. Hay dulce de leche por todas partes. Hay potas de sabor a dulce de leche. Hay salsa de dulce de leche. Hay licuado de dulce de leche. También las magdalenas son rellenas con dulce de leche. Chocolate relleno de dulce de leche. Hay danet de dulce de leche. Y consiste en una versión de la crema americana porque he visto este sabor en los helados, pero no sé realmente qué es. Como cuando ya estás borracho pero quieres salsa tabascos. Me da una salsa tabascos. Creo que no te he visto la lista de arroz. Corrígeme si estoy mal. También hay antojitos, hay palitos de arroz sabor a queso. Hay sabor a jamón. Cuando le cuente un chiste. Ojalá se riera. Messi está en el Gatorade Azul. Messi también te sirve para preparar limonada. Messi está en las papitas también. Messi también está en las galletas. Soy Messi, chicos, y quiero que vean este video. ¿Alguien sabe si Tostitos es dueño de antojitos o solo les copiaron el logo? Mira estos dulcitos de gomita que parecen como de juguete. Se ven súper raros. ¿Verdad? Qué raros. No como allá que te venden una bolsita llena, así como esto, pero de gomitas. Aquí no, aquí te venden como una carterita. Pero porque son muy grandes. Era un antro con cosita de arroz. Ah, Rodesia, está muy bueno. Qué bueno, tío. Gouda, pontina, rellamito, bategras. Aquí te venden las bolsitas de merengue. Son bastante ligeras. Ahora va esta falsicia. Está bienisima. De todas formas, la mayoría de los productos no los conozco. Me encanta el canal de la Yogstop. Aquí hay mayonesa suave, clásica, light y también está la golf. ¿Y tú que ya le diste like al video? Eres mi preferido, ¿eh? Venden el citos de arena y venden cositos sabor frutilla. Vamos a llevar esta sabrita sabor mostaza suave. Ah, qué ricas. Estas papitas son sabor panchito. Panchito aquí es rico. Esto se ve muy interesante. Un intercambio cultural que tenemos que vivir, amigos. Hay que llevarlas. Hay una sabrita sabor jalapeño y queso. Vamos a revisarlas con nosotros, por favor. Este licor nunca lo había visto. Es café al coñac. Este tampoco lo veo muy comúnmente. Sé que sí hay en otros países. El abuelo. Pero el de melón nunca lo había visto como en un supermercado. Sí, yo creo que sí. Aquí en Argentina la fresa le dicen frutilla, igual que en Chile. Ahí vengo, no me tardo, ¿eh? Será una pausa brevis. Estas que parecen bonitas que tienen cubierto rosa se ven buenas. Aquí tienen muchas, muchas opciones de galletas saladas. Vean todo esto. Este video... Sí, ¿quién es este tío? Me encanta. Yo se le conozco, yo se le conozco. Pero eso estaba increíble este video. El pasillo son galletas saladas. No, hombre, es que te va mal en el amor porque estás bien saladix. Estas gorritas de arroz con chocolate que además tienen limón se ven muy buenas. Oigan, ¿saben si esto es la mascota del cereal o es una caricatura? Porque si es una mascota de cereal, es una de las más emocionantes que he visto. Es como una abeja ninja. Hay un camaleón luchador, hay un cocodrilo súper fuerte de chocolate y vean este oso polar con un martillo. Creo que estas son las mejores mascotas de cereales que he visto. Es verdad, me ganan un montón. Sin el conejito, si parecen caca. No recuerdo si ya lo había visto, pero según yo esto no hay en México. Hostia, para hacer, no escríquenla. En España tampoco. Tú la primera vez que te enamoraste, tú, ahora que ya no crees en el amor y no tienes... Tarta de pollo. ¿Qué es? Son como empanadas, ¿no? Es una empanada. Dulce de leche. Granizado, frutilla, dulce de leche y flan. ¡Guau! Y esta es americana, que no sé qué es americana. Por favor, díganme en los comentarios. Chocolate y dulce de leche granizado. Vamos al supermercado San Martín. San Martín. Es como más... Este parece más pequeño, ¿no? Más de andar por casa. Luchedi. Luchedi. Los luchedi. ¿Alguien me puede explicar qué es la salsa golf? Luchedi no ha dicho de racionar a los comerciales. Seguimos encontrando a la patatita con peluca y resulta que sí tiene piecitos. Estos sabores de refresco nunca los había visto. Dale like al video si quieres que los pruebe. Ve, hay naranja durazno, limoniette, pomelo, citrus. Obviamente, Messi está en las papitas. Estas son las papitas que hay aquí que se llaman peps. Hay rueditas, hay palitos. Setos. Hay objetos verdes. Están los doritos 3D. Vean, estas son los que yo he visto que son sabor mostaza suave. Estas de aquí tampoco las había visto nunca, que son papa gratinada con panceta. Y las de jamón cerrado ya las habíamos visto en España, pero aquí no. Y hay estas galletitas que se llaman ópera, hay de fresa, de chocolate y de este. Estas las hemos probado de México, ¿o no? No, de México no, perdona. De Perú, ¿puede ser? Perú. Estas son sabor bonobón, que es un dulce que tenemos allá. Unas bolitas, no sé si las has visto. Creo que este pan es de Monterrey. Sacan. ¡Qué bonito! En esta esquina todos somos amigos. ¡Ay, qué chulo! Vean esto que se llama chocolinas. Son como galletas, pero súper pasadas. Es una chocotorta. Vean estas chocotorres. No te pases, traen como malvaviscos. Traen tres... ¡Uah, chaval! Claro, es que las puedes hacer individuales. Es que son como paletas hechas de barbita. ¡Chocopops! ¡Uah, chaval! Yo quiero eso. Chocopops y chocotorres así como individuales. Pero los chocopop, o sea, las chocolinas estas, yo creo que él se está equivocando. Ahí son formas en las que se puede hacer la chocolina. No, 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 claro. Cosas que puedes hacer con la chocolina. Claro, eso no es... No es que venga el chocopop así. Sí, claro, claro. Y también hay chocotufas. La chocolina original. Creo que estas son recetas para hacer con estas galletas. No creo que hayan adentro, pero aún así parece una muy buena opción y creo que es una buena idea. Estas se ven buenas. Ni de chiste. Se ven buenas. De fresa. No te pases. Estela Artois. Aquí hay Oreo sabor. Y las cervezas, tío, que estaban al lado. Y el Fernet. Venga, te lo perdono porque era muy gracioso. Estos se llaman maicitos. Parecen como tipo chetos, pero creo que no son de queso. Estos de aquí son discos de arroz. Estos también son palitos de arroz, pero son sabor queso. Yo creo que toda esta sección es de arroz. No manches, qué genial que venden naranjas. No manches. No manches. Me gusta mucho esta combinación. Ojalá hubiera... Sí, es verdad. Está muy buena. Nunca había visto esto, que vendieran la pasta fresca. ¡Anda! Que venden la pasta en muchas cosas. Pero fresca, fresca. ¿Gnocis? Claro, para el 29. ¿Qué día soy? Estos son de espinaca, estos son de morrón, estos son de huevo. Y este también es de huevo, pero es otro estilo. Hostia, qué rico todo, eh. Pero son de diferentes colores. Y aquí en el súper también tienen una sección de los sanduichitos que venden en las panadillas. Que son como de margaritas, solo que todos estos son de jamón y queso. Y las bolsas de sabritas también traen a Messi. Estas galletitas se ven muy buenas. Traen como un panemsa adentro. Qué rico. Si necesitas reggaetón, dale. Aquí bimbo sí se llama bimbo, pero en vez de panqué se llaman budín. Hay de limón, de vainilla, de dulce, de leche y marmorillado. Es muy bueno, tío. Muy bueno, pues ya está. Por eso tiene, no sé, dos millones de más, ¿eh? Lo venden por kilo. No te pases de lanza. Yo pensé que esto iba a ser una especie de paté. Y no, no es paté. ¿Qué es? No es carne, no es pollo. Es un mazapán. Es un dulce de maní. Neta, venden pedazote de mazapán. ¡Qué increíble esto! ¡Qué delicia! Aquí hay un refresco que se llama pretty. Pero sí engordado de tocarlo. Con el pretty, ¿sabes? Se hace una bebida con vino, con mucho hielo y pretty. Me lo han dicho, que a ver si lo hacíamos. Una sangría. De aquí que no hay. Debe ser, debe ser. Está genial que vendan en todas partes el jugo de limón en bote. Esto debería estar en México en todas partes. Y a veces es un poquito difícil de encontrar. Todos te la pasan bien. ¿De aquí de limón está en rojo ahí? No. Bueno, bueno. Está bueno. Ay, mira, el yogur en bolsa. Y obvio no pueden faltar los yogurcitos de los niños. Ah, qué fuerte. Estos orfajores se llaman fantoche. Bueno, pues espero que te haya gustado acompañarme. Gracias por caminar. Ay, no, quiero más. Y ayudarme a elegir las cosas y a cargarlas. Espero que te haya gustado esta aventura de recorrer el super por Argentina. Creo que ha sido uno de mis favoritos. Hay muchas cosas que no encontramos allá en México. Mola, mola, mola. Así que dale like al video. Un saludo a todos los amigos que nos vemos en el próximo. Bueno, me ha parecido un video súper interesante porque nos ha mostrado muchas cosas diferentes de Argentina. Me ha faltado la cerveza, llevas razón. Ha faltado la cerveza. ¿Verdad? Un poquito de cervecita y de cositas un poco más picante. Como preservativo. No, no, no. No, pero ahora en serio. Esto lo vamos a hacer cuando lleguemos a Argentina en plan... En varios. En varios. Vamos a hacer algo épico. Es que me apetece mucho, pero es que me apetece comprarlo y probarlo todo. O sea que para eso tendréis que estar suscritos y... Y que se vaya el bicho y nos vayamos a Argentina ya. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!